Quiero tu amor Quiero tu amor Sé en ti Te quiero yo Y te quiero decir Que pienso en ti Me siento feliz Al ver tu sonrisa Junto a mí Me has hecho feliz Y ahora contento yo soy Por eso me siento bien Cuando, cuando a tu lado estoy Si tú me puedes sentir Cuando estarás junto a mí Quiero tu amor Quiero tu amor Sé en ti Te quiero yo Y te quiero decir Que pienso en ti Me haces cantar Cuando junto a mí Tú estás Tu nombre ideal Que pronto llego A mi corazón Te traigo besos y flores Y canto para ti Mi amor Si tú me puedes decir Cuando estarás junto a mí Iniciado Te quiero decir Tú me puedes sentir Amor, así me haces amarte Cariño, así me haces reír Amor, así me haces quererte Ven a mí con tu cariño Pues contigo a mi lado Juntos venceremos Dame tu amor Te doy mi querer y te amo Te doy mi querer y te amo Te doy mi querer y te amo